TotalRD.com, la más actualizada. Se registra en México una nueva explosión en el volcán Popocátepec. Alajaza niega ser mambero, dices el creador de otro género musical llamado Mangualí. Abogado de Osuna confirma que el cantante había denunciado la extorsión de Kevin Fred. Guerra entre Don Omar y Osuna por llamarlo homosexual. Reprimen protestas en Venezuela a solo horas de una gran marcha. Aumenta en 98 la cifra de fallecidos por la explosión de un ducto clandestino de gasolina en la Ciudad de México. El Papa anuncia que viajará a Japón en noviembre. Haya muerta una criatura marina similar al peluquín de Donald Trump. Aprueban en segunda lectura Proyecto de Ley que Prohíbe la Juca. Mariano Rivera, primer unánime en el Salón de la Fama. Revelan un molesto error de teclado en el MacBook Air. Identifican nuevas variaciones genéticas asociadas con el color de la piel. Luis Fonsi confiesa que sufrió bullying y depresión cuando llegó a los Estados Unidos. Amplía estas informaciones en TotalRD.com. Bye, Cachicha.